hola gente como estamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal en este vídeo este ya que el vídeo anterior de viviendas recuperadas fue muy apoyado por la comunidad en este vídeo vamos a hacer una búsqueda exhaustiva de muchas casas recuperadas que nosotros podemos encontrar en lo que son residenciales como nuevo lourdes este día lourdes hoy a pango bueno no conozco mucho acerca de sus lugares pero vamos a hacer una búsqueda exhaustiva de viviendas recuperadas en estas zonas espero el vídeo le guste y si le gusta un contenido así posiblemente un día pues puedan ver este no sé visitando una casa recuperada para ver cómo este ustedes pueden ir a ver las casas hablar con los dueños para que puedan obtener una casa recuperada les seré sincero yo nunca he podido obtener una casa recuperada primeramente porque no tengo los recursos y la otra es que nunca he tenido la oportunidad de ir a platicar con una persona pero yo este sé que uno puede hacer esa cosa pero si quieren hablar un poco y conocer un poco más a detalle de estas situaciones les digo que se suscriban a mi canal para seguir haciendo contenido este y si le gusta pues pueden comentarlo ahí y para ello saber y puedes dedicar un poco de tiempo para seguir buscando casas recuperadas y a visitar una y quizás ir de paso en paso para ver cómo yo también puedo tener una casa recuperada ya que todos estamos interesados en obtener una casa y pues en este vídeo vamos a ver eso y vamos a ver distintas formas de cómo nosotros podemos buscar viviendas en este caso vamos a buscar viviendas en los lugares que digamos muchas personas en el salvador andan buscando lo que es una casa ya sea barata y cómoda para que ustedes puedan vivir verdad en este caso vamos a empezar con residenciales de lo que son los urdes colón para esto vamos a ir a la página de viviendas recuperadas punto fsv punto go punto sv y acá a donde dice ubicación nosotros vamos a colocar la ubicación de las viviendas que nosotros queremos buscar en este caso vamos a poner los urdes por ejemplo urdes y aquí se fijan me aparecen las residenciales que están en los urdes por ejemplo campo verdes campo verde 2 en urbanización lo que es nuevo lugar de esa extensión que este sería una nuevo lugar de exponiente como le llaman y pues acá tenemos nuevo lugar de es y pues acá tenemos lo que es vía lo burdes y pues quiero ver sería campos verdes lo hurtos son las residenciales que nosotros vamos a buscar en este vídeo para ver qué tal las casas y a ver que nosotros nos podemos encontrar en esta casa y a qué precio podemos encontrar esa casa el tipo de propiedad pues vamos a buscar todo cada apartamento lote lo que nosotros queramos vamos a darle buscar y se nos van a empezar a cargar todas las casas que tenemos disponibles en este caso algunas se fijan tienen fotos y a otras y otras no tienen fotos en este caso dice que tenemos una en la senda 108 senda perdón polígono 108 senda 23 poniente y pues dice que tenemos a una casa 14 mil dólares está barata pues mira donde es exactamente podemos darle quien dice ver propiedad y pues como ésta no tiene fotos pues nada más nos podemos ver caracas porque esa organización campos verdes de los urdes 2 esta casa está ubicada en lo que es campo perdido de 2 y por lo tanto pues ahí la podríamos encontrar y luego de ello tenemos esta casa que tenemos en la senda 11 poniente así tenemos fotos y podemos ver un poquito más a detalle lo que es esta casa y si podemos ver bien acá tenemos el precio de 12 mil 708 dólares y pues acá tenemos una foto de cómo está la casa actualmente al parecer a alguien como yo les comenté en el vídeo anterior normalmente cuando una persona está viviendo en una casa recuperada le dan la prioridad que compra a esa persona como como es esto o sea de que si alguien está viviendo ahí se pudiera el fondo social hacer todo lo que usted quiera pero no le van a dar esa casa primero le van a preguntar a la persona que está acá y si ella se interesa en obtener la casa pues ahí dudo mucho que el fondo social la vaya a sacar la verdad ellos no hacen eso así que usted tendría que ir a platicar con las personas y están dispuestas a irse para darle la casa a usted pues pueden llegar a algún trato pero de lo contrario no van a poder hacer lo que es la obtención de alguna casa yo no es que trabaje en el fondo social pero yo una vez quise obtener lo que es una vivienda y pues me mandaron a volar por esa misma razón por eso se les estoy comentando en este vídeo pues la casa está para el precio y estar en una residencial que en este caso es campo verde lo burdes a 12 mil 708 dólares y las cuotas este casa recuperada son un poco más bajas porque el interés es menos y usted va a pagar lo que es una casa de 12 mil dólares una cuota aproximada de 70 80 dólares mensuales y luego de eso vamos a seguir viendo las demás casas que tenemos que también creo que en campo verde es otra casa vamos a dar una pasada rápido a las casas para que ustedes puedan observar lo que podemos ver como vivienda recuperada en este caso dice que es urbanización campos verdes logur de 2 y tenemos esta casa fijan no tenemos mucho detalle de la casa pero parece también está viviendo alguien y pues esto se nos va a complicar si nosotros queremos obtener lo que es una casa también tenemos esta otra casa y pues el parecer también vemos acá que puede que alguien esté viviendo no vamos a poder obtener esa casa tampoco de ninguna forma y pues este por el vídeo de ahora voy a dejar así voy a dejar picados con las casas porque acá tenemos más de casas se fijan las casas están re baratas pero no se las muestro porque fíjense que no tenemos los que son imágenes para seguir viendo cómo están las casas bueno en este caso si tenemos otra y dice que esta casa está ubicada en lo que es urbanización villa lourdes pues es esta vivienda nada más tenemos una foto de la fachada pero pues al parecer también vive alguien la casa así que no puede obtener lo que esta vivienda y tenemos esta casa que tienen nueve mil dólares nueve mil 980 dólares por una casa está muy bien y a los gurdes bien la casa está muy bonita nada más tenemos la foto de la fachada es lo que nos muestran pero al parecer igual este a mi punto de vista vivía alguien acá tampoco van a poder obtener lo que es esa casa y pues yo sé que les estoy diciendo mucho de que no van a poder obtener ninguna casa pero así es es injusto porque igual las personas que están ahí pues puede que sean las dueñas anteriores y no pagaron las cuotas pero a veces pasan viviendo que tres cuatro cinco seis años ahí en esas casas hasta más y pues nunca son canceladas y pues igual otra persona jamás podrá obtener esa casa hasta que se hayan un acuerdo con los dueños tenemos de otra casa bonita y pues acá tenemos diferentes casas así podemos ir viendo las distintas que nosotros tenemos en lo que es la aplicación del fondo social para la vivienda y se fijan y el 14 mil 9 mil dólares 10 mil dólares estos son los precios de promedio que las casas tienen y pues así es como nosotros damos lo que es casa si nos damos cuenta cuáles casas están disponibles y nada más es de ir a ver si es posible platicar con los dueños no es muy recomendable verdad ir a arriesgarse un poco pero si ustedes tienen la posibilidad de platicar con algún dueño decirle pueden ceder llegando algún trato con ellos ya podrían hacer lo que es el negocio de tener la casa porque la casa para que ustedes la puedan obtener tiene que estar vacía y pues esto ha sido el vídeo por ahora si les gustó por fuertes en su pulgar arriba y si quieren más contenido así por favor suscríbanse al canal y de verdad no lo pido pero la verdad me ayudaría muchísimo y pues nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós hasta la próxima